Vamos a acariciarte un poco Para que subas al corazón Vale, ya subiste al corazón Eso me gusta Vuelve a la bolsa Bueno, vamos a continuar Eh, eh, porque hay algo Una valla y dos No sabe que sea eso Vamos a hacer esto porque si no Vale, allí está Sí, porque me puse repelantes Y porque no me gusta Es, ese creo que es Acero, pero no sé Creo que sí que sea Auro que mienta mucho su defensa Bueno, es que tengo Primero Ah, vale, ya ver es como Tengo un traigo No tengo ni idea De que otro tipo sea Sé que es acero Pero lo voy a hacer escándalo Bomba germen Vale, súper eficaz Claro Aguanta, primarina Bien Ahora sí vamos a capturarlo Con la Enter Ball Manda, por favor Captúrate Una ¿Qué pasó? Yo creí que las Enter Balls Eran como Master Balls Vamos a cambiar a Magnet Aunque me hagas un crítico Tío Aumenta Ataque especial Vamos a sacar Dijimos que a Magnet A ver Vamos a hacer Es que tengo Creo que es Volador también Pero otras son las de F corresponde Pero no son de tanto Vale, ya está en vida Amarillo Defensa férrea Y que sirve Que soy de ataque Especial Ahora me hace F corresponde Una más Aligerar No sé Eso Se aumenta mucho la velocidad Ahora es más ligero Vamos a capturarlo Con la Enter Balls Una ¿Cuál es la que te gusta la crema? ¿Eh? No Es la El Pura El Pura Sí Pero no pasa nada Perdón No pasa nada Ahorita estoy ocupadita Haciendo unas cositas Es en serio Es en serio Aunque Es que tío Es que este es que es cero En serio Ya está en vida roja Así que está perfecto Quién sabe Qué pasó Después Pero Bueno No pasa nada Tenía Bueno Espérame Una Dos Tres Bien Tenemos a ese tipo No sé cómo se llama Signos de interrogación Atrapado Sí, sí Los Baku y Alka Se lo han ganado Tucano el 59 Ah Ya Celestina A ver Varios testigos afirman Que haber visto Como este Un traente Carbonizado Un bosque entero Con el gas Esplendido Por extremidades Es que El sonido No quiero poner Motas en estilo Y vamos a ver Sus datos Sí, sí Que termina Así Dóxil Otro Neutral Enviamos Al PC Y esperen Un segundo Ah, sí Espérenme Un segundo Chicos Estadio